se metieron que le llevaban yo quiero saber yo quiero investigar cuál fue la persona que hice leche porque supuestamente el colmado lo puse yo no fue otro donde está el colmado ubicado por el parque san lorenzo frente a frente a la iglesia de santa marca ya que te mudaron el colmado como a las 4 de la madrugada se llevaron toda la cerveza que había y los otros los regalos las autoridades por ahí estamos investigando para ver para el último paso que hay que dar para investigar a ver quién fue que lo hizo no sospecho de nadie pero quiero saber quién fue que lo hizo no sé por lo menos no sé pero más de 100 mil sí sí entonces todo lo que quiere que no lo sigan robando para la persona que está haciendo eso porque que hizo eso supuestamente tiene la llave porque la puerta la abrieron hicieron que iban a hacer y voy a hacer igualito otra vez exactamente no lo fue forzado fue que entraron sus llaves abrieron la puerta hicieron que iban a hacer y voy a hacer igualito otra vez si usted no duda de alguien no 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 porque yo no conozco a nadie por ahí yo lo que tengo son cuatro semanas donde fue eso el nombre suyo